Definición de hombre según la ciencia. Hombre, ser vivo, que tiene capacidad de razonar, hablar y fabricar objetos que le son útiles. Desde el punto de vista zoológico, es un animal mamífero de orden de los primates, suborden de los antropoides, género homo y especie homo sapiens. Pero, ¿realmente qué es ser hombre? Manes, el podcast. Durante los próximos minutos, cuatro hombres revelarán los secretos más bien guardados de esta raza humana, que tiene mucho que contar. ¿Pero quiénes son estos manes? Juan Pablo Llano El Gato Arce El Gato Arce Kiko Ávila Kiko Ávila Y José Miguel Sánchez José Miguel Sánchez Todo lo que nosotras queremos saber de los hombres está aquí. Ellos son Manes, el podcast. El podcast. ¡Manes! ¡Manes! Estamos arrancando. Sí, señores. Otro episodio más. Tercer episodio de esta locura, de este podcast que ha tomado muchísima fuerza. Tercero. Tercero. Ya estamos en el tercero. Vamos en el tercero ya, María. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a Manes, lo que ellas quieren saber y muchos hombres también saben que lo sabemos pero que nunca lo contamos, jamás lo hablamos, nunca lo exponemos y por eso tenemos tanto éxito en este podcast. Es que esa es la realidad de las cosas, ¿no? Ustedes saben que las mujeres se juntan y entre ellas hablan de vainas que uno se queda aterrado. Si nosotros pudiéramos meter un micrófono en las conversaciones de las mujeres... Es una maravilla, sí que es una maravilla. Es una maravilla diferente. Ahí tendríamos revelados muchos secretos que ellas piensan sobre los hombres. Aumentan los divorcios. No sería mejor. Pero es que pasa una cosa, es que las mujeres siempre hablan entre ellas, se cuentan todo. Los hombres no hablamos. No. Los hombres nos tragamos todo, pero para eso está creado Manes, porque vamos a empezar a hablar de todo, a destapar el polvo. Imagínate, a propósito del polvo, imagínate uno reunido con el grupo de amigos y diciéndole, parche, les tengo que decir algo, ¿no? A mí me duele una pelota. En cambio ellas sí se dicen, ay, yo tengo un colorcito en una pochita. Sí, a lo bien, a lo bien. Yo nunca he llegado así, parcero, vení, tengo un dolor de hueva, ¿yo qué hago? Tampéame aquí, hombre, que siento algo raro acá, hombre. Y la amiga se llega y le dice, una masita, pero no, no, tiene un más que le diga a uno, me duele una masa en una cueva. Bueno, imagínense cómo estamos arrancando. Gato, Gato, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo te fue esta semana? Súper, una semana fantástica, maravillosa, rompiendo récord de todo lo que hago. Muy bien. Kiko, ¿qué tal? Súper, hasta me da miedo que todos los días mejora más. Excelentemente, excelente. Así enseñaron, así me enseñaron. Muy bien. Bueno, Juan Pablo, ¿qué has estado de niñera toda esta semana? Esta semana he estado de papá soltero, huerdar, y estoy yo por todos lados, no, haciendo de todo. Yo soy feliz, a mí me encanta quedarme con mis hijos. Mi esposa anda por allá en República Dominicana vendiendo unos proyectos maravillosos. Es un paraíso, República Dominicana. Maravilloso, es lindísimo. Bueno, y ella se va tranquila, ¿no? Ella se va tranquila, relajada, porque sabe que tiene un hombre en la casa. Así son. Mam, un man. Mam, tiene un man en la casa. Muy bien. Pero ustedes saben, uno tiene que ser papá mamá. Sí, toca, toca. El gato también es papá mamá. Me encanta ser papá mamá, me fascina. Bueno, que cómo me fue a mí en la semana, no, tranquilo, no, tranquilo, no, no, chao, chao. Hasta luego. Suéltalo, José. José, tú no le vas. Suéltalo, idiota. Suéltalo, idiota. Miren, esta semana tuve algo muy traumático y ellos se ríen. ¿Ves? No hay nada más traumático que uno. Bueno, me aconsejaron, voy a contarlo, voy a contarlo, porque yo por eso pregunté que cómo les fue esta semana. En esta semana me necesito desahogar y esto es la misión de este podcast. Espera, vamos, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, a ver? Miren. Desahógate. Alarma, alarma. Miren, voy a exponer mi corazón y la verdad es que esta semana fue muy traumática para mí. La semana, hace 15 días atrás, me recomendaron, mi psicóloga me dijo, hey. ¿Por qué le tiraste la puerta a las mujeres? ¿Vas al psicólogo? No, mucho. Yo voy al psicólogo. ¿Dónde la psicóloga? Y me dijo, mira, porque es argentina, mira, yo te noto muy, muy atresado. Y yo, eh, María, yo más. Lo que pasa es que arranqué un proyecto con unos amigos que son muy intensos y tal. Sí, sí, sí. No, y vos, ¿por qué no te conseguís una mascota de compañía? Yo, ay, ¿qué tengo que hacer? No, es sencillo. Averiguate ahí tus ideas. Es que sí, ustedes como son. Y entonces resulta que sí, la mascota de compañía, maravilloso. Fui un hermoso Fox Terrier, hermoso. 15 días con el perro. Mi psicólogo. Mi mejor psicólogo. En algún momento subiré ese video. Me resulta que mi mejor psicólogo. Es factible recortar un poco. Sí, ya, oye, eso. Voy haciendo una historia en Instagram, paseando a mi perro, que en ese momento se había convertido en mi corazón, palpitado a mi corazón por mi perrito. Ok. Y agarra a este perro y muerde al perro de un misionario. A un perrito de un misionario. ¿Qué sucedía? ¿A usted qué le decía al perro? Le decía, suéltalo, idiota. No sabía que era tan agresivo. El perro entendía solamente en inglés el perro. Ese es el asunto. Él no cayó en cuenta que ese perro había crecido con una familia norteamericana. Y yo le estaba hablando, pero en el doblaje en español. ¡Oh, santo Dios! Nunca pensé que fueras agresivo. ¡Suéltalo, idiota! ¡Suéltalo, idiota! ¿Por qué lo haces? Tenías que subir el video. Voy a subir. Miral, miral. Ya puedo hablar de eso, pero les cuento. Me generó mucho trauma en ese momento. Y el perro entendía. ¡Dale, dale! ¡Dale, idiota! Y el man no soltaba al perro. ¡Keep going! ¡Keep going! Y en algún momento tuve que abrir sus fouses. ¡Keep going! Bueno, el asunto, muchachos, es que esto va en 16 mil dólares. Entonces, imagínense. Esto que, por favor, a través de... Vamos a hacer la fundación. A través de la fundación, Manes. Estoy buscando un sonido para los 16 mil dólares. Este sí. Este es este. Ponte la mano en el corazón. Apóyame. Envía una donación a través de GoFundiManes. Hashtag perrito de José. José necesita una con la donación. ¿En serio te tenía traumado? No, claro. Pues, trauma por la plata, porque la verdad se ha bailado ahí. La plata porque yo ya me había encariñado del perro. No, la historia... El trauma de la familia, ¿no? No, no, no. La familia... Pare, pare, pare. Usted no ha contado la historia. La historia verdadera es que él iba con el perro diciendo, ole, mi psicóloga me ha dicho que debo tener algo que me acompañe. El mejor psicólogo es un perro. ¡Suéltalo, idiota! ¡Suéltalo, suéltalo! ¿Qué haces, idiota? ¿Qué haces? Pero lo mejor es el previo. Qué lindo día. Hoy es un día maravilloso. Tengo unos vecinos que parquean mal sus botes. En la cabeza del perro estaba la kill. 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 Observen esto. Qué hermosura de día. Aquí en Sony Eyes, donde vivo con una calidad de vida que todo el mundo envidia. ¿Qué haces, perro? Maldita sea. Suéltalo, suéltalo. Bueno, ya podemos, ya resumí mi semana. Vamos, vamos, vamos. Sigamos next. Ni hay sangre en mis manos. Aunque me estoy riendo, me crea más trauma esto. No sé si esto es una tripa o un seso del perrito. No, ya, Juan Pablo, hermano. No lo digo por yo, por mí, lo digo también. Esa familia está muy dolida. O sea, es una cosa que, pues imagina que les duele tanto que ven 16 mil dólares. No, qué dolor. Bueno, pero afortunadamente cuento con grandes amigos. Afortunadamente cuento con estos manes. Que cada uno me dijo, ah, José, contá con cuatro mil dolaritos. No hay problema, cuente con eso, cuente con eso. Y bueno, hoy vamos a arrancar ya oficialmente, después de conocer cómo nos fue esta semana, tema del día. ¿Y cuál es, Juan? El tema del día de hoy es, ¿cuánto dura un polvo? ¿Cuánto debe durar un polvo? ¿Cuánto dura un polvo? Bueno, y como estamos... Tenemos una visitante aquí en el estudio que nos está haciendo una cara rarísima. Es que esos temas, ¿por qué cogen esos temas? A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ser honestos. Uno, como hombre, dice y plantea un tema de estos y todas ponen cara como de, ay, pero qué errores. Hay que verlas juntas. Hay que verlas juntas. Nosotros traíamos... Sin la presencia de un hombre. Nosotros traíamos un maestro. Uno, mire cómo se ríen, ¿no? Si ustedes pudieran verle la risa en este momento, hay que verlas juntas, sin la presencia de un hombre, la cantidad de temas tan atroces, tan miedosos que aparecen en la mesa de conversación de una mujer. Y te voy a decir algo. Este tema yo creo que es más común entre las mujeres. Sí, claro. Total. Pero por eso es que los hombres no hablamos sino de sexo. Si hay personas, si alguien habla de sexo son las mujeres. Totalmente de acuerdo con eso. Hoy vamos a tener un primer episodio hablando acerca de ese momento de éxtasis que tenemos los hombres y que en algunos durará más, en otros menos, pero en otro próximo episodio, por supuesto, estaremos invitando a una mujer. De pronto tengo la esperanza de que Esperanza venga. Gato, ¿cómo vas a gestionar? Tengo la esperanza. Bueno, si nos va a decir cuánto era un polvo, ella va a decir todo el día. Y no uno, écheme 20 polvos. Vamos a arrancar entonces ese tema. ¿Es verdad eso? ¿Eso puede pasar? Ella sí. ¿Ella sí? ¿La conozco sí? No, pero ella sí. Eso no es así. Ella es adicta. No, sí, es una cosa que sean adictos, pero la verdad es que, a ver. Técnicamente no. Técnicamente no. No, no te aguanta. Al hombre no la aguanta. Humanamente no. O sea, la biología del hombre está diseñada para echarse 20 polvos. No, pero yo creo que... Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo muy famoso. Humanamente uno, pero que es Nacho Vidal, tío, que es su mejor amigo. Es un actor muy famoso en Colombia. Su esposa es una actriz muy famosa. A mí me gusta cómo mueve el dedito mientras habla de esos temas. Y me dijo... Habíamos quedado que no hablabas de mí, por favor. Y me dijo, yo desde que estoy con mi esposa jamás me voy como un simple mortal para los días que vamos de tales. ¿Sabes a mí eso? ¿Verdad? Como un simple mortal. Como un simple mortal, no humanamente. También hay que decir algo. Y es Nietzsche. Y es Nietzsche. Bueno, atención a esto. Durar tanto también es ser mal polvo. O sea, llegó un momento donde durar tanto ya como que ya... Las pelas, las pelas. Claro. Bueno, este podcast... Era del aire. Este es un mensaje para los menores de edad. El siguiente contenido contiene... Las pelas, las pelas. Es tan importante en nuestro programa que se quedó dormido el invitado. Imagínate. Bueno, hablemos acerca de los polvos. Polvo dícese también de orgasmo en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque el término polvo es muy latino y se entiende mucho en Colombia, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice eso en inglés? Es cierto. Dust. Dust in the wind. Dust in the wind. Dust in the wind. El polvo. El polvo tiene que ver mucho con los inicios y con el tiempo. Porque polvo eres... Sí, polvo te convertirás. Por eso lo digo. Sí, señor. Con los inicios... Ay, no, ¿por qué no te haces allí? No, no, venga, venga. Vamos a hacer algo con nuestro invitado. ¿A qué se habla? Le damos un especialista, pero vino con la esposa. Bueno, ya se movió la cámara. O sea, que le podemos preguntar a ella también. No, no, porque es un programa masculino. Bueno, recuerden que a través de nuestras... El programa masculino. A través de nuestras redes... Este tema le interesó, se acaba de parar de la silla. Va en búsqueda de un micrófono porque no estamos preparados técnicamente, José Miguel. José Miguel, mientras tanto... Bueno, ahí viene. Pasa, pasa, pasa. Va en búsqueda de un micrófono. Pero antes de que me piden achicañar, les tengo el dato. El dato, el dato. El dato de Kiko. El dato. Hoy tenemos el dato de Kiko. Un... O sea, una relación sexual, incluyendo juegos preliminares, en promedio, dura 13 minutos. 13 minutos. Ojo. Y para que un hombre tenga una eyaculación, el promedio mundial dura entre 5 a 7 minutos máximo. Sí, promedio mundial. ¿Por qué? Porque para el hombre, sexualmente se tiene que contar desde que tiene erección. Oh, ok. No les tiro ese dato. Ah, ok. El resto, entonces, todos esos cuentos son pura paja. Es carreta, es carreta. Pura paja. Es paja. Ok, pura paja. Paja. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Aquí está el Kiko nosotros. Reynaldo, que ya es Reynaldo. Vamos. A ver. Me había quedado dormido ahí, estaba hablando de polvo. Pero no sé qué es lo que es el polvo, no entiendo. ¿Cómo le dicen? Eso en Cuba. En Cuba, el orgasmo masculino. Eyaculación. No, no, pero... No eyaculación. Sí, o sea, no, pero eso tiene, es como la forma de resumir el acto en sí. Todo el acto. Oh. O sea, el momento en que tú dices, estás con una mujer y dices, bueno, vamos a cogerlo. Como dicen. Vamos a cogerlo. Vamos a hacerlo. Tirar también. El momento, el acto. ¿Cómo le dicen a eso allá en Cuba? El acuerdos más coloquial de decirlo. Acércate más al micrófono. No, y tener sexo. Tener sexo. Tener sexo. Es decir, y cuando uno tiene buen sexo, le dicen en Cuba, oh, es tremenda hoja. Tremenda hoja. Qué hoja. Ok. No sabía que en Cuba se utilizaba eso porque constantemente me dicen, qué hoja que tienes. Qué hoja. Tremenda hoja. No sabía que solamente era cubano eso. Y uno pensando en papeles, dice, ah, no, yo no tengo los papeles todavía. Tienes tremenda hoja. Tienes tremenda hoja. Bueno, pero los hombres cubanos, al igual que los latinoamericanos, pero más que todo el cubano tiene muy buena fama. Y las mujeres. Las mujeres. En cuestiones del amor y el arte de llegar al orgasmo. Sí, pero he visto también muchas mujeres que dicen, oye, ese es hombre como un gallo. Ah, claro. Carraca, fue un chinchina. Y el gallo sube. Sí, claro. Por el gallo. Pero el gallo, porque dice que no ha empezado, ya se acabó. Y para eso hay una tabla. ¿Para quién no la escucha? Ah, está la tabla aquí. El hombre de los latos. Oiga, Kiko. Una persona, ya dijimos que entre 5 y 7 minutos, ¿no? Sí. Un australiano dura, un australiano dura 4 minutos. 4. 4 minutos un australiano. De segundo puesto, un colombiano. ¿Cuánto? 3 minutos 50 segundos. 3 minutos 50 segundos. Ojo, el americano le sigue con 3 minutos 45 segundos. 3 minutos con 45 segundos. Un ruso. Corracio Tordosky. 3 minutos 31 segundos. Un mexicano. 3 minutos 23 segundos. Y estos que son más chicaneros. Un italiano. 2 minutos 50 segundos. Y el de menudo. ¿Adivinen cuál es? ¿Cuál es? El chino. ¿Chino con no? El chino, de una dije, el chino. 2 minutos 30 segundos. Eso es, Madre, no pierde el tiempo. ¿Dónde se ponen a trabajar, a fabricar? Pero, ¿dónde dejaron al cubano? ¿El cubano? No, el cubano no existe. ¿No es sino fama? ¿Vos lo dijeron? ¿No es sino fama? Cuenta como latinoamericano. El cubano dura 30 segundos. Si no, que lo dejamos de último porque no queríamos, pues, esa edad. Bueno, bueno, bueno. No puedo contar porque el hombre no termina nunca. Antes de continuar con nuestro tema de cuánto dura un polvo. Ah, bueno, eso lo dejamos para el final. ¿La aplicación del día? Sí, sí, no. Yo creo que arrancamos de una vez. Yo creo que podríamos estar mezclando también mientras seguimos pensando. Seguimos pensando. Vamos a darle una relajada. Relajémonos un momento. Vamos pensando cuánto debe durar un polvo. Sí, relajémonos para que, para haber arrancado. ¿Para qué, para? Echamos el primer polvo. Es importante relajarse. Ahí va una de las técnicas para que no dure cuánto. ¿Dos minutos? No, 350. Oye, ya. ¿30 segundos? 350 el del hombre colombiano. Ok. ¿Y del chino? ¿El chino es cuánto? 230. Es importante relajarse. 80. Es importante relajarse. Es rápido. La eyaculación del día nombre. Una de las secciones que vamos a tener y que ya estamos implementando en nuestro podcast. A partir de hoy. Es darles una aplicación, una app que les va a servir para algo. Una app para hombres. Una app para hombres. Una app que uno diga, hey, qué bacano. Por ejemplo, aprender a hacerse la barba a usted mismo. O sea, ahorrarse la platica que son entre 20 y 60 dólares organizando la barba. ¿Qué app puede servirnos? Así que cada uno va a recomendar una app, la app del día aquí en Manes. Llegamos con Kiko. Oigan, yo les digo que CapCut. 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 Me encanta CapCut. Es muy buena para editar, ¿no? Es para editar videos. Se pueden colocar diferentes máscaras. Se pueden colocar subtítulos. Bueno, en fin. Excelente aplicación. Muy buena para editar. Me gusta mucho. Muy buena para editar. Va para esa. Toda la mano. Toda la mano. Juan Pablo. Yo tengo una eyaculación. Ahora le preguntamos a Claudio. Sí. No, la aplicación del día para mí es, hablando del tema, hablando del tema. Es una aplicación, apuesto a que nadie la conoce, es una aplicación que se llama MyKegel. Así se llama. MyKegel. No le voy a decir exactamente el nombre. Se llama MyKegel Powell. MyKegel Powell. ¿Qué hace? Los ejercicios de Kegel son mundialmente conocidos para mantener la fuerza de los músculos del suelo pélvico, del piso pélvico, de la cadera. Ah, pero son ejercicios que deben practicar tanto hombres como mujeres, que ayudan a evitar la incontinencia urinaria en hombres y mujeres. Y en el caso de los hombres, también ayudan a retrasar la eyaculación. O sea, nos hacen mejor polvo. A ver, a ver, ya José la está bajando. Aquí hay personas que tienen, se llama MyKegel Powell. Son muy buenos, de verdad, porque tarde o temprano a los hombres nos va a llegar la incontinencia, igual que a las mujeres. Pero, ¿cómo se escribe? A las mujeres, de letreal, es el Kegel. Ah, ok, vamos a hacer el Kegel. El Kegel es con K. MyKegel. My, o sea, My, M, Y. ¿Para qué no la Kegel? K, E, G, E, L, P, A, L. MyKegel Powell. Ahora la sona. Son, de verdad, es una cosa que es de cultura. Y eso, la gente ignora que hay que ejercitar esos músculos. Como hay que ejercitar cualquier de los otros, para ponernos cuajitos, también hay que ponerse cuajitos musculosos en el piso pélvico. Hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque ayuda a evitar la incontinencia, como les dije. Ayuda a mantener el tono en los músculos de la vagina para las mujeres. Y en el caso de los hombres, nos ayuda a mejorar el rendimiento sexual. MyKegel Powell. Esa es la recomendación. José, ¿cuál vos, José? No, no, me quedé pensando en MyKegel porque sí tenía una amiga que hacía sus ejercicios. Ah, madre mía, ¿cuál recomienda, José? Saludo para Paulita que me dijo, yo hago este tipo de ejercicios, ¿te gustaría hacerlos también? Hablas conmigo. Hablas conmigo. No, pero voy a descargar MyKegel Powell para poderlo hacer bien. Bueno, yo les voy a recomendar una app que yo manejo hace mucho rato y que no sabía que tenía una versión para celulares y es Canva. Canva, muy conocida en el computador. La versión de celular es increíble. O sea, tiene muchas más herramientas que usted la encuentra en la edición de pago para su computador, pero la edición de teléfono es brutal. Muy buena. Muy buena Canva. Canva cuando estudiaba publicidad, ¿no? Sí, señor. No es más, Canva está dejando sin empleo a los publicistas. A los diseñadores, a todo el mundo. Es increíble. Viene mucha plantilla. La inteligencia artificial que están sacando. Oiga, hablando de eso, un plus. Hay una aplicación nueva que acaban de sacar para cuando usted necesita un narrador para su producto. Usted le pone el texto y tiene narradores virtuales como para comerciales. La voz comercial. Uy, qué malo. No, pero con presentador y todo. Es un robot. Sí. Impresionante. Sí, tengo que buscarle el nombre. Árbara, árbara, árbara. Tú pones el texto, lo pones ahí, lo envías y te devuelven el video con una persona, con un presentador hablando. El dueño de eso es... Pero virtual, ¿no? Un colombiano, Alexander Torrenegra. Torrenegra, de Voices 1, 2, 3. Sí, Torrenegra, que es el dueño. Dicen que es el hombre que más voces tiene. Sí, claro. Yo estaba con parte de la plataforma. Él arrancó haciendo una gran compañía llamada Voices 1, 2, 3. Además, ya estamos en Torrenegra. Y ahora... Pero es increíble eso, o sea, nos quieres cagar a los voiceovers y a los presentadores. Y usted hizo parte de eso. Hizo parte de eso. No, pero ojo. Se reveló. Hay una gran app que sirve también para ese tipo de cosas, ¿no? Que es leerles los textos. Y mucha gente está haciendo audiolibros de esa forma. Ah, correcto. Sí, sí. Ya sé cuál es. Se llama Voice Robot, no sé qué. Yo creo que llama Telepronter. Telepronter. Esa es viejita. Es viejita, es viejita. Telepronter sirve mucho en la televisión. Kiko. Lo he usado muchas veces. Tu recomendada. Ya, ya le recomendó. Capcode. Ahora sigue a nuestro invitado. Hay una, hay una. Yo voy a recomendar una. La primero del gato que le he invitado. Sí, voy a recomendar una que es muy buena y la debe tener todo hombre. Se llama Paisas. Es una aplicación. Paisas o paisitas. Una mujer espectacular que le van a decir. Ay, Dios mío. A ver, amores. Esa Paisas. Es una buena aplicación. Bájela. Están los precios. Todo está ahí. Es genial. Dios mío. Es como una competencia de... ¿Qué he dicho? Me dijeron que dijeron una aplicación. Esa aplicación es buena. Téngala. Téngala. La llama Paisas. ¿Vale cero, 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 en serio? No, no. La puedes descargar a tu iPhone o a tu Android. ¿Es como un OnlyFans pero Paisas o qué? No, pues ahí encontras todo el material. Dicen que es mejor que Netflix. Es mejor que Netflix. O sea, no hay problema. Bueno, yo les puedo recomendar otra porque yo... Ese es otro tema para otro podcast. La realidad del porno. Esa no la... Hay que tenerla. Eso viene en camino. Bueno, vamos a tener esperanza cuando tengamos ese. Y hablando de ese tipo de cosas, de cómo se factura en ese tipo de aplicaciones, pues yo, ustedes saben, 16 mil dólares que tengo que pagar en un billetico largo. No, ahí puedes... Descargué una aplicación que se llama Gordy Fans. Gordy Fans. Entonces, sí, porque yo iba a abrir OnlyFans y no me dejaron. Me salí así. No, Gordy Fans. Bueno, va bien. La app de Raylan. Nuestro invitado. A ver, King. Una app. Bueno, ¿qué puede decir un cubano que no sabe ni lo que es un charro en polvo? Imagínate que ahí no parece ni el tiempo que duramos, ¿no? Pero bueno, entonces yo me la paso trabajando, vendiendo. Y voy a recomendar una app de ventas, ¿no? ¿Qué más se hace? Salesforce. ¿Cómo se escribe? Así. Sales. Sales Force. Sales Force. Sí. Sales Force. Sales Force. Pero esa es paga, ¿hay que pagar una suscripción? Sí, esa tiene un poquito que pagar. Un poquito. Pero es una inversión. Es una inversión. Eso es una cosa, la gente a veces no quiere pagar las aplicaciones. Es un store de leads. Es un store de leads. Sí. Es un store de leads. Es un store de leads. Es un store de leads. Esa me gusta. Bueno. Vamos a bajarla. Para que lo entiendan todas las mujeres que están viendo este programa, un polvo es tan poco importante que ya hemos media hora hablando de las aplicaciones. Ahí está. Eso dura un polvo. Eso es lo que pasa con los hombres. Nosotros no le estamos prestando importancia. Es que el programa, el programa, el tema duró lo que duró un polvo. Eso es. Duró un polvo, duró el polvo. Duró un polvo, eso fue. Ahí fue. ¿Y con qué seguimos? Bueno, es hablando y retomando ese tema que de verdad yo pensé que iba a ser un poco más extenso, que se iba a demorar más. Hay un mito o leyenda, muchachos. Hablan que el polvo de un cerdo es el polvo más intenso del reino animal. Eso yo lo he escuchado desde niño. Eso es real, eso es mentira. Ahora, el hombre de los tips, no sé, ¿qué sabe acerca de eso? Movieron la cámara, no importa. Siempre mueve la cámara. Kiko. Kiko. ¿Sabes ese? El dato. Dicen que el orgasmo más extenso en el reino animal es el cerdo. ¿Estenso o intenso? Externo, extenso y intenso. El que más dura, el que más dura. El que más dura. No, no, no lo tengo, no lo tengo. ¿No lo tienes? No lo tengo, no. Bueno, mire, los... Me especializo en el animal hombre, hermano. El sexo tántrico se supone que es la forma de lograr que el hombre pueda tener múltiples orgasmos como las mujeres y lograr que el orgasmo dure mucho. ¿Ustedes creen en eso? Mira. O sea, era puro cuento. Yo considero para los que... Era puro cuento el sexo tántrico. Para los que tenemos un polvo corto... Regular. ...es importante porque el hombre tiende a chicanear con una duración que no existe. Pura paja. Es pura paja. Pura paja. Aquí lo importante es jugar. Sí. Jugar. El juego previo. Si usted juega y cuando ya la chica está en el punto de poder satisfacer su necesidad... Sí. Ahí ya usted dice, va para adentro con todo. Entro. Entro a jugar. Vamos. El juego previo. Antes no, porque sucede algo muy especial. Además, si le tienes muchas ganas a la mujer... Es peor. Mucha hambre. Es peor. Es peor. Es peor y vas a quedar mal. Hay que calmarse. Hay que calmarse. Hay que meditar. Exacto. De ahí viene todo esto, el sexo tántrico, la respiración, la meditación, el calmarse, prestarle importancia a otras cosas técnicas. Porque es que el polvo no es solamente tú, digamos que tienes la eyaculación y cuánto tiempo te demoras para estar listo para la próxima. Eso es un dato y cómo. Sí, porque es muy importante el segundo río. Es muy importante. Es importante. Realmente importante el segundo río. Un hombre. Le voy a dar un dato. Realmente importante el segundo río. Le voy a dar un dato. Las mujeres dicen que sí. Las mujeres dicen que sí. Hay mujeres que son monopólicas. Las mujeres dicen que sí, pero las mujeres cuando están casadas y llevan más de cinco años, se hacen su polvito como el de uno y voltean nalga. Voltean nalga. Ninguna se queda esperando segundo río. Eso es real. Ninguna se queda esperando segundo río. Pero también es un tema de la edad. ¿La edad? ¿La edad? ¿La necesidad? Pero siempre, siempre, segundo río. ¿Siempre, siempre, segundo río? Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Porque en el primer río, usted tiene que lograr que ella quede tan arriba, tan arriba. Que no haya necesidad de pedir porque seguramente usted se va a demorar, dependiendo de la edad, un tiempito para que vuelva el hombre otra vez a funcionar. Y les tengo el dato de cuánto demora. ¿Cuánto se demora? Un hombre entre 18 y 30 años se demora ocho minutos. Ocho minutos demora. Voy a estar listo. Un hombre entre 30 y 40 años, 12 minutos. Ajá. Un hombre entre 40 y 50 años, 15 minutos. Y un hombre entre 50 y 60 años. ¡No, se para, se duerme! Mire, pero hay otra cosa, por ejemplo. No lo digo yo, no, no lo digo yo. Pero vienen las ayudas. Mira, atención. No, 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 eso no. Lo dice la Boston Medical Group. No estamos de acuerdo. ¿Por qué? Boston Medical Group. Boston Medical Group. Boston Medical Group. Con el patrocinio de Boston Medical Group. Estoy escuchando acá algunos comentarios, lo que dice José de los puercos. ¿Qué te gusta decir a ti, gato? ¿Ser un gallo o ser un puerco? ¿O un gato? No, me encanta echarme un polvo bien echado. Ni puerco, ni gallo, ni marrano. Ahí viene el tema. Muy bien echado. Un polvo bien echado. Como decimos en Colombia, échese uno bien echado. Eso no tiene... Bien echado. Cuando está bien echado no tiene duración ni duración ni nada. Es bueno, porque es que también es válido el largo, el corto, el rapidín, el mañanero, el de la tarde, eso es... Todos son importantes, pero ojo. Hay que darle importancia. Ojo, pero... De 50 años tiene que utilizar su pepita. Ojo, pero también cuando por fin se da ese encuentro... ¿Y cuando no existía la pepa? ¿Y es válido? No, cuando no existía la pepita, te tocaba... Estaba el... Tocaba el borojo, tocaba el borojo. Lo que pasa es que no es necesario siempre introducirlo. Ah, eso ya es otro podcast. Eso ya es una vaina de oralidad que estaremos haciendo un workshop. Eso ya es inteligente. ¿Y cómo lograr? Hay que jugar inteligente. O sea, los años te tienen que dar algo de inteligencia. Claro, un tipo recursivo. Y poder hablar, poder mover tu lengua realmente dentro de la conversación que debes tener. Y en nuestras charlas siempre decimos que no el que trabaja duro, sino el que trabaja inteligentemente. Oiga, y fue el que dijo que no lo éramos de años, ¿no? Bueno, hoy tenemos un invitado también que siempre, desde que arrancamos nuestro podcast, ha estado ahí siempre muy pendiente el man, hace parte de Indy Studios. Él me dijo que era el quinto. Él me dijo, yo soy el del medio. Sí, pero él casi nunca opina ni nada. Vamos a preguntarle a Claudio. Claudio es argentino. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué opinas del tema, viejo? Eh, este, este, yo, eh, y bueno, yo. ¿Pero qué opinas? Este, ya, Claudio, ya, ya, vamos a hablar con Claudio. Buena opinión de Claudio, ¿no? Pero Claudio, pero si. Y, y, y bueno, yo podría, eh. No, Claudio, hermano, nada que hacer. Mira, otra, otro tip que tengo acá y es que, por ejemplo, eh, los feitos tienen mucho mejor performance o se esfuerzan más por llegar a ese segundo round. Eh, dicen que el feo dice, oh, yo tengo que hacerla porque por primera vez me dio la oportunidad. ¿Quién sabe si se repita? Entonces, más bien yo me exijo para dos o tres. Esa historia te la acaban de inventar. Esa es pura teoría. La mujer que se va a acostar con vos no tiene nada que ver. Teoría de feo bonito. O sea, con teoría. Y se fue. Teoría de feo. Teoría de feo. El feo, el feo, el feo, el feo se va con ese cuento y le dice a todas las venas que le cae. Es carretto. Yo le voy a decir una cosa muy importante para que usted lo sepa. Eso no existe. Esos bonitos son corto polvo. Polvo corto. Esos bonitos. Mecha corta. Esos bonitos no duran nada. En cambio yo que soy feo, sí le rindo. Porque además el perfume caro viene en estuche pequeño. Y otros dicen, la dicha de los feos la desean los bonitos. ¿Lo has escuchado por ahí? Pero eso es grinchoso es el gato. Es cierto, ¿no? Están tirando a Juan al piso. A ver, que seamos claros. Acostarse con una mujer no tiene nada que ver si es feo o bonito. No, eso va a poner a la vez. Ya estás ahí acostado. Ya, hásele, loco. Llegaste. Dale, funcioná. La lograste. No más. La lograste. Ya. Bueno, nunca pensé que este tema nos fuera a dar tanto, tanto de que cortar más al final de nuestro podcast. Recuerden que nos pueden seguir en arroba... Manes Miami. Manes Miami. Pero cada uno de nosotros también a través de nuestras redes sociales estamos compartiendo arroba el gato Barce, arroba Juan Pablo Llano, arroba José Miguel Radio. Y nos encuentra en todas las plataformas. Si usted tiene Spotify, búsquenos como Manes el Podcast. Si tiene Apple Podcast, si tiene Deezer o si tiene Anchor o Spreaker. En este momento, el mundo del podcast, si ya vamos casi llegando al final. Estamos a punto de acabar. ¿Qué tal si les dejamos técnicas? Sí, me parece muy bien. O descarguen las aplicaciones y escúchenos también a través del canal de YouTube de El Gato Barce. Ahí estamos. Ahora... Técnicas para que superen esos 30 segundos. Ahora, si usted es una mujer insatisfecha porque su marido, su novio no le cumple, llámeme. No, es que él está como representante de Boston Medical Group. Yo le consigo la pastilla. Él ve de los... Oiga, la técnica suya, Juan, la saca. ¿Qué decirle a Boston qué nos va a presentar? Yo te lo dije, definitivamente una técnica, una técnica. Señores, ejerciten sus músculos de Kegel. Para eso te tengo un dato. Eso evita la pubalgia. Dicen que tú cuando estás erecto, solo, te colocas una toalla... Cuando ya no está, cuando ya no está erecto solo, ¿qué pasó? Solo, solo, solo. Cuando ya no está erecto. Te cuelgas una toalla. Te tiene que poner una toalla que vaya en contra del sentido en que vaya tu pen y le haces fuerza hacia el otro lado. Para que se fuera sólido. Ahí es un estilo de... En ocho días viene Juan Pablo y dice, no, hermano, no puedo ir, ¿qué pasó? No, estoy lesionado. Amárrele una pesita, amárrele una pesita en la mano. Ahora van a decir que existe una técnica para volverlo a enderezar después de que queda como un banano. Bueno, bueno. Un abrazo para todos. Bueno, como se desvían del tema ustedes. Siempre, siempre. Apenas es lo que suele pasar en las conversaciones de hoy. ¿De manas? Tratamos de profundizar, tratamos de profundizar y no por eso. No se puede. Nos han enviado preguntas a través de nuestras redes sociales. Porque la misión de este podcast es ese, ¿no? El eslogan es lo que ella es quien sabe. Pregunta. Luisa, desde Pereira. Sí. Dicen, ¿con qué famosa han tenido fantasías? ¿Con qué famosa han tenido fantasías? Un abrazo. Famosa. Luisa desde Pereira. O famoso, ¿no? Normal. O Eche. Por mi lado, tuve durante mucho tiempo como desde los 13 hasta los 18 con Manuela. Teresa Gutiérrez. Ah, ok. Con Manuela. Con Manuela. Tuve fantasías. Con Manuela. 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 Ahora, Cristina Gayner cuando hizo el papel de Manuela. Manuela. Cuando me escuchas en la radio, vas a recordar Manuela. Pero Manuela es un pajazo, ¿no? Pensamos claro. Ah. No, pero ahora sí. ¿Quién? Actriz de la televisión. Nacional e internacional. Con la que usted dijo ahora. Teresa Gutiérrez. Muy bien. También porque a mí también. ¿Yo qué hago, pues? La señora me gustaba. ¿Qué hago, pues? No, no, no. Nosotros somos de la generación que fantaseábamos con... Somos colombianos para la gente que no es colombiana porque nos están escuchando gente de todas partes. Solamente... Había una novela en esa época. Claudio, Claudio, ¿y qué único que es? Es argentino. Este... Yo, este... ¿Con quién fantaseabas, Claudio? Eh... Y bueno, yo... Claudio, ya, ya, ya. Claudio, siente ahí, hermano. ¿Con quién fantaseaba Juan Pablo Llano cuando veía televisión nacional e internacional? Estaba muy pequeño y presentaban una novela que se llamaba Los Pecados de Inés de Hinojo. Uy. Claro, Margarita y Amparo. Y Amparito. En aquel momento, en el castillo. Sí. Y en el río también, ¿acuerdas? En el río también le cascaron. Ahí sí me dejaron. De verdad, Kiko. Ay, Kiko va a decir que no se vio Los Pecados de Inés. No nos dejaban ver esa novela nosotros en Colombia. Recuerdo que teníamos que escabullirnos. ¿El porno de esa época? Sí, claro, era el porno de esa época. Además, nos acostaban temprano y mentiras. No, había las formas de verlo porque además fue una bomba en Colombia. O sea, ver a dos mujeres dándose un beso en televisión nacional en horario prime time de la noche, eso fue una locura. Es disruptivo. Y se veía muy bien, o sea, Margarita Rosa y Amparo Grisales. Y Amparo Grisales, impresionante, ese par de mujeres eran espectaculares. Sí, yo creo que... Y el show de Benny Hill también. El show de Benny Hill. Me gustaban mucho, ¿no? Me gustaban mucho, me gustaban la bonita, me gustaban la bonita. Era muy chiquitico. Es el inglés, es el inglés. Me gustaban la calvita. El show de Benny Hill. Bueno, pero nombres, nombres. Kiko, ¿con quién famosas fantasías? Claro, aún. ¿Con la chimoltrufia? Salma Hayek, Salma Hayek. Salma Hayek. Sí, hermosa. ¿Juan Pablo ya lo dijo o no? Sí, acabo de decir que cuando estaba pequeño, pero yo en este momento con una famosa fantaseo permanentemente. ¿Quién? Yo sueño con esa mujer, me levanto con esa mujer, me acuesto con una mujer, no me la puedo sacar de la cabeza. ¿Y es? Se llama Catalina Gómez. ¡Nomacita! ¿Cómo la apoyamos acá? A mí me encanta. ¿Ella es famosa? Es famosa, yo hubo enamorado de ella. Sí, claro. Pero antes de ella, ¿quién? Yo hubo enamorado de mi esposa. ¿Sí, pero antes? Ya lo dije cuando estaba pelado, de verdad. No, pero más actualizado. No, hermano, no me acuerdo. Ay, no me ocurre. Malo para la memoria, hermano. No, bueno, yo sí le voy a contar. Katherine Zeta Jones. Memoria conveniente. Una memoria conveniente, ¿será? La recuerdan, ¿no? Katherine Zeta Jones, una cosa increíble. Al zorro. Y ahora está casado con un viejito, Michael Douglas. El man tiene que tener su estrategia. O sea, yo no visualizo a Michael Douglas saliendo con un perrito diciendo que la vida es hermosa y le decís, viejito, Michael Douglas. Más viejo te veía vos saliendo con el perrito diciéndole, esta la vida es maravillosa, al lado de este. Por ahí 70 años debe tener. 70 años, ¿no? 75 años. El papá murió, que también fue actor, murió casi en 98 años. Ese era el de bajo instinto. Sí, pero y además una mujer espectacular, se conserva muy bien. Ese es mi... Nicole Kidman. Nicole Kidman. ¿Y el invitado Kino? ¿Según quién fantaseó? Kino, yo he fantaseado muchas veces con Jennifer López. Uy, sí. Ella tiene mucha experiencia y cambia de manes a cada rato. ¿Vas a ver si se acuerda de este man? Claro, claro. Claro que sí. Jennifer López. Bueno, otra. Ha tenido cubano, tú un cubano, ¿no? No. O'Hanny Nova. Sí, el primero, creo. El primero, que era algo de... O'Hanny Nova, ¿no? Sí, O'Hanny Nova se llamaba. Dicen que el man trabajaba en un restaurante de bartender y que cuando ella la vio le dijo, ese hombre es mío, yo lo quiero. Y se lo llevó ese día, punto. Y lo dejó porque los cubanos duran lo que dura el polvo de un gallo. No, yo estaba... Eso lo están diciendo, ¿no? No, no lo estoy diciendo yo. No, pero yo... El gato. En la estadística no aparecemos. Y es porque ese conómetro no ha parado. O sea que está el gato y el gallo. Aquí yo voy a confesar una que sí, y tengo permiso porque es que mi esposa lo sabe. A mí Margot Robbie me parece una cosa loca. ¿Cuál es? Margot. Margot Robbie. Ya vayas yo la voy a ver. Margot Robbie. Mire, esto es una... Muestra. Margot Robbie. No sé por qué presiento que parecía Catalina Gómez. Me lo imaginé. Igualita, vea, la doble, la doble. Pero conozco a Margot Robbie. Ella es actriz también, ¿no? Sí, claro. Es la de Harley Quinn. Miren, ¿sabes quién? Desde niño me gustó mucho también y que murió hace poco. Olivia Newton-John. O sea, esa mujer era espectacular. Murió hace poco. La de Grease. La de Grease. La brillantina. John Travolta. Hermosa esa mujer. Unos rasgos increíbles. Bueno, hay otra pregunta. Recuerden que cada podcast, usted durante la semana nos puede enviar preguntas que cada uno de nosotros pues va a resolver y esta no la envía desde Cartagena, Luisa, no, ella es Martica, Marta Suárez de Cartagena, mira. Martica, saludos en Cartagena. Si pudieran hacer una fechoría y estuviesen convencidos que nadie se fuese a enterar, ¿qué harían? Está muy brava. Pero fechoría sexual. Sí, fechoría completa. Cualquier tipo de fechoría. Pero está brava porque si la contamos aquí pues ya. Pero si no se va enterado. Pero. ¿Ah? Echarme al bucha, la mejor amiga de mi mujer. Si no se va a enterar, si no la va a contar. Ok. Me sumo a esa respuesta. Está bien, está bien ahí. Kiko. Una buena pregunta. Kiko, Kiko, está buena, está buena, está buena. Uy, no, no sé, no sé. Brava. No habla de esa alma haya. Es que todo el día pienso en ella. Pero alejémonos de lo sexual. ¿Por qué? Sí, porque no es sexo. Ah, una fechoría. Ya parecemos mujeres conversanteras. Ah, no, 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 no. Ya parecemos mujeres en una conversación. Es una fechoría. Una fechoría, una fechoría cualquiera. En un avión no lo he tenido en la actualidad. ¿En nadie se va a enterar? Tengo una fechoría sexual en un avión. ¿No tiene que ser sexual? No, no tiene que ser sexual. Entonces ponerme a jugar bolitas, pues, con alguna monedita contra la pared. Sí, bacano, chévere. Yo tengo una, yo quisiera hacer... ¿Cuál? A ver. Yo me quisiera colar en el... ¿Qué? ¿Ya empezó? Yo digo que sexual, ¿no? Sí, fechoría. Me quisiera meter en esa sala donde hacen los discursos del presidente de los Estados Unidos. Se quiere meter. Y agarrar el teleprompter. Sí. Y cambiar el discurso. Uy, hermano, nos van a bloquear el podcast. Y que nadie se cuenta que fui yo. Y poner cualquier estupidez. Y nada. Para reírme yo solo después en la casa así como... ¿Qué pensamientos tan macabros? Ya sé, una fechoría quisiera tener acceso al teléfono de Jeff Bezos. Imagínate, por ejemplo. Uy, para los contactos. Bien. Y el más nunca se va a enterar. No, no, no quiero saber. La fechoría sí... La pensó muy bien, la pensaste muy bien. Ahí está toda la info. Bueno, yo creo que una fechoría que uno siempre tiene desde niño y que la mantengo es poder quedarme una noche en un sitio... ¿Cómo decir? Un Walmart. Y comer toda esa noche. Una fechoría de niño que uno siempre tenía. Quedarse ahí ahí, jugar y llevarse todo lo que uno quiera. Es decir, bueno, solo por hoy se puede llevar todo. Necesitamos urgente la psicóloga argentina de Diego. Con el perro. Tiene que atender. Tiene el problema de niño. El perro me dejó. Claudio, una psicóloga para reconocerlo. Claudio, ayúdame. Una psicóloga para José. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Claudio, esa era la fechoría que quería hacer, pero el perro. El perro le dijo que eso es lo que quería hacer. Claudio, ayúdame, Claudio. Yo creo... Este... No, no, para, 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 para. También podría, no. Ayúdame, Claudio. Yo creo que... ¡Ey, ey, ey! Igual. Andala, andala. Soltala, soltala. ¿Cómo se llama? Y bueno, yo... Yo te tengo una pregunta. ¿El perro te hablaba? El perro me hablaba en mis sueños. Soy un poco rayado. ¡Suéltalo, estúpido! ¡Suéltalo, estúpido! ¿Vos es estúpido? Voy a subir el video, para los que estén escuchando este podcast en audio, síganme, arroba josemiguelradio, voy a subirlo. Y también vamos a subir el video del perrito en arroba manes. Arroba manes, ahí vamos a ver... Arroba manes, maravillosa, acompañado del mejor amigo del hombre, lo necesitas. ¡Suéltalo, estúpido! ¡Suéltalo, estúpido! ¡Suéltalo, estúpido! ¡No lo mates, no lo mates! Bueno, rápidamente, temas para dentro de ocho días. ¿Qué tenemos en mente para que la gente también nos ayude a escoger temas en cada edición del podcast? Escríbanos, escríbanos. Hay uno que a mí me gusta mucho y es no sé nada de... ¿Y cómo es ese? ¿Cómo sería ese? No sé nada de... Usted, por ejemplo, los hombres queremos sabérnoslas todas, ¿no? Sí. Yo no sé nada, por ejemplo, yo no sé jugar fútbol. ¿De verdad? Si ve cómo miran los hombres, es un tema, un tabú, ¿no? Según me, todos los hombres tenemos que saber jugar fútbol. ¿Vos sabes bailar? ¿Tú dices que no sabes bailar? Yo no sé bailar. ¿Sabes por qué? Yo no sé bailar algunas cosas, pero no soy un bailarín. ¡Wow! Increíble eso. Ay, es colombiano y no baila. Sí, sí, sí. Eso es un bullying que muchos... Bueno, yo sí bailo. Yo propongo un tema para la próxima y es pedirlo en la primera cita. Pedirlo en la primera cita. Ah, está bueno. Pero vámonos, alejémonos de lo sexual. ¿Por qué a mí me encanta? Es que hay un problema. ¿Hace cuánto te dejó tu mujer? Ah, ya lo... Hasta luego, no era necesario. Venga, venga. Hay algo que te está recorriendo por las venas algo. Hay algo que estás invadido de algo, una sustancia que... ¿Puedes cortar esta parte del programa? Sí, se puede editar. Por favor, edítalo. Tiene poder apoderado. ¿Qué pasa? María Angélica nos recomienda... ¿Ha borrado cassette? Historia de cuando hemos borrado cassette. Uf. Y si de pronto nos hemos despertado con alguien que no sabíamos... Uf. ¿Te pasó o no? No, nunca. ¿Nunca? ¿No? ¿De verdad? ¿Nunca? ¿Y si te decían Power Ranger? ¿Se revolcaba con Monstricos? Nunca. ¡Go, go, Power Ranger! A mí no, a mí no. ¿No? Yo no tomo, yo nunca. Ay, sí. Tengo una cerveza en la mano, pero... A todos nos ha pasado. Bueno, ahí están. Son temas que solamente tocamos en este espacio, porque cuando se termina el podcast, cada uno vuelve a su... En Instagram nos puede dejar también. ...de hombres serios. De resto, recuerden, cada ocho días, los viernes, en todas las plataformas, tenemos este contenido, que además, muy pronto tendrá unos patrocinadores increíbles, grandes, y estaremos haciendo una gira, algo tipo stand-up comedy, de pronto, en bares de Miami, la Florida. En la red me han preguntado mucho que cuándo vamos a ver el público, que la gente quiere vernos. Ahí está, público. ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias. Gracias, público. Les queremos. Claudio, unas palabras para terminar. Este, yo creo que... Eso fue, manes. Lo que ellas quieren saber, los queremos mucho, síganos y prepárense. Muy pronto, un próximo episodio. Chao. ¡Bate, chau! Pero, ¿quiénes son estos manes? Juan Pablo Llano. Juan Pablo Llano. El gato Arce. El gato Arce. Kiko Ávila. Kiko Ávila. Y José Miguel Sánchez. José Miguel Sánchez. Todo lo que nosotras queremos saber de los hombres está aquí. Ellos son... Manes, el podcast. El podcast.